Buenas tardes a todos. Hoy les traemos una noticia que ha causado revuelo en las redes sociales en los últimos días. Se trata de la actriz y productora mexicana Marta Higareda, quien se convirtió en tendencia tras la viralización de algunas de sus anécdotas más extrañas y extravagantes. Muchos internautas cuestionaron la veracidad de sus relatos, llegando incluso a acusarla de mitómana. Desde historias que involucraban a personalidades muy famosas hasta encuentros con seres extraterrestres, nada parecía escapar de las extravagantes vivencias de la actriz. Sin embargo, recientemente se han viralizado unas fotos que parecen poner fin a todas las dudas. Según un post compartido masivamente en Facebook, las pruebas demuestran que todo lo que Marta Higareda contó en su podcast con Jordi Rosado fue cierto. En nuestra fotogalería les mostramos todas las pruebas que parecen confirmar la veracidad de sus increíbles anécdotas. Parece que finalmente la actriz podrá respirar tranquila y dejar atrás las acusaciones de mitomanía que habían puesto en duda su credibilidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que las fotos son suficientes para probar la verdad de sus relatos? Déjenos sus comentarios y no se pierdan nuestras próximas noticias.